La Biblia en un año, día 260 Segundo libro de crónicas capítulo 32 Senaquerib ataca a Judá Después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Senaquerib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá, y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Senaquerib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera, los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar todos los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así, cuando el rey de Asiria llegara, no tendría suficiente agua. Luego, Ezequías cobró ánimo y mandó reparar la muralla de la ciudad. Construyó torres sobre ella y también edificó otra muralla exterior. Además, fortaleció el relleno de tierra del lado este de la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Luego, puso a los jefes del ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal que estaba al frente de la entrada de la ciudad para darles ánimo. Les dijo, tengan confianza y sean valientes. No se desanimen ni tengan miedo al rey de Asiria y a su ejército. Nosotros somos más poderosos. El rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y él peleará por nosotros. Al oír al rey, el pueblo cobró ánimo. Mientras Enakerib, rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas la ciudad de Lakis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Dios, los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios los librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios? ¿No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar? ¿Acaso no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. ¿Qué les hace pensar que su Dios sí podrá hacerlo? Si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, mucho menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. No se dejen engañar de Ezequías. Estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra sus servidores Ezequías. Los insultaban a gritos y en el idioma de Judá para meterles miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Además, Zenaquerib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. En ellas decía, Si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlas de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Zenaquerib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra, que son fabricados por los hombres. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. En respuesta, Dios envió un ángel que mató a los valientes soldados y jefes del ejército del rey de Asiria. A Zenaquerib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Así fue como Dios libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Zenaquerib, rey de Asiria. También los libró del poder de todos sus enemigos y les permitió vivir en paz con los pueblos vecinos. En agradecimiento por todo eso, muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Desde ese día, el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. Ezequías se enferma gravemente. En esos días, Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió a Dios que lo sanara y Dios le dio una señal de que así lo haría. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Las riquezas de Ezequías Dios permitió que Ezequías llegara a tener grandes riquezas y honores. Y fue tanto lo que llegó a poseer que se construyó lugares para guardar las enormes cantidades que tenía de oro, plata, piedras preciosas, perfumes, escudos y objetos valiosos. También construyó bodegas para almacenar los cereales, el vino y el aceite. Ezequías ordenó construir establos para las muchas clases de ganado que tenía. Y también hizo corrales para los rebaños. Además, ordenó construir varias ciudades. Ezequías también mandó tapar el pozo del agua que salía del pozo de Guijón. Y luego hizo construir un canal para llevar el agua hasta el lado oeste de la ciudad de David. Todo lo que Ezequías hizo tuvo éxito. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. En cierta ocasión, los líderes de Babilonia enviaron gente para averiguar lo que había pasado con Ezequías y la señal que Dios le había dado. Entonces Dios dejó que Ezequías atendiera ese asunto por sí mismo, pues quería saber si lo respetaba y obedecía. Muerte de Ezequías La historia de Ezequías y de cómo obedeció a Dios está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en el cementerio de los reyes, en la tumba especial para los reyes más respetados del pueblo. Toda la gente de Judá y los que vivían en Jerusalén hicieron un gran funeral en su honor. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33 Manasés, rey de Judá Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarté y edificó altares para adorar a Baal y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios. Aún cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios. Practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben-Inom. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón, de todas las ciudades de Israel, he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron a Dios. Y Manasés les enseñó a cometer peores pecados de los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Dios les hizo ver a Manasés y a su pueblo que estaban equivocados. Pero ellos no le hicieron caso. Castigo y arrepentimiento de Manasés. Entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Manasés hace cambios. Luego de esto, Manasés construyó una muralla más alta alrededor de la ciudad de David. Esta empezaba al oeste de Guijón, pasaba por el arroyo y llegaba al portón del pescado, y finalmente rodeaba el monte Ofel. Luego puso a los jefes de su ejército en todas las ciudades de Judá que tenían murallas. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo que había puesto en el templo de Dios. Además, destruyó todos los altares que había construido en Jerusalén y en el cerro donde estaba el templo y los arrojó fuera de la ciudad. Manasés restauró el altar de Dios y presentó ofrendas para pedir perdón y dar gracias a Dios. Finalmente, le ordenó a toda la gente de Judá que solamente adorara y sirviera al Dios de Israel. El pueblo obedeció a Manasés presentando ofrendas a su Dios, aunque también siguieron haciéndolo en los pequeños templos de las colinas. Muerte de Manasés La historia de Manasés está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y en la historia de los profetas. Allí se puede leer acerca de su oración y la respuesta que Dios le dio. También acerca de sus pecados y su desobediencia. Allí aparece la lista de los pequeños templos de las colinas, en donde edificó altares y puso imágenes de Astarté y los ídolos. Allí se narra también cómo adoró Manasés a esos ídolos y cuáles fueron los mensajes que recibió de Dios por medio de los profetas. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró dos años. Amón no obedeció a Dios, sino que siguió el mal ejemplo de su padre Manasés. Pues adoró a los ídolos que su padre había fabricado y les ofreció sacrificios. Pero Amón no se humilló ante Dios como lo había hecho Manasés, sino que se comportó peor aún. Un día sus servidores se rebelaron contra él y lo mataron en su palacio. Luego, el pueblo mató a esos servidores de Amón y puso como rey a su hijo Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34 Josías, rey de Judá Josías comenzó a reinar a los ocho años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer a Dios de su antepasado David. Cuatro años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarté, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo. Y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Josías se encuentra el libro de la ley. Después de los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Zafán, hijo de Asalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joac, hijo de Joacás, que repararan el templo de Dios. Ellos fueron a ver a Isías, el jefe de los sacerdotes, y le entregaron el dinero que había en el templo de Dios. Ese dinero era el que los vigilantes de las entradas del templo habían recogido entre la gente de las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín, y también entre la gente de Judá y de Jerusalén, y el resto del territorio israelita. El dinero fue entregado después a los encargados de la construcción del templo para que pagaran a los carpinteros y a los constructores. Con ese mismo dinero, compraron la madera y las piedras que necesitaban para las reparaciones. El templo estaba en ruinas, porque los reyes de Judá lo habían descuidado. Los encargados de la construcción del templo eran hombres honestos, dirigidos por los siguientes ayudantes de los sacerdotes. Haat, Abdias, Zacarías, Mesulán. Los dos primeros eran descendientes de Merarí, y los otros dos descendientes de Kehat. Los ayudantes de los sacerdotes vigilaban el trabajo de los cargadores y dirigían a todos los obreros, sin importar el trabajo que realizaran. Algunos ayudantes de los sacerdotes eran muy buenos músicos, y otros eran secretarios, inspectores o vigilantes de las entradas del templo. En el momento en que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Ilcías encontró el libro de la ley de Dios que había sido dada por medio de Moisés. Entonces, Ilcías le dijo al secretario Zafán, encontré el libro de la ley en el templo de Dios, y se lo dio. Zafán le llevó el libro al rey, junto con este informe. Tus ayudantes están haciendo todo lo que les encargaste. Juntaron el dinero que había en el templo, y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Ilcías encontró un libro, y me lo entregó. Entonces, Zafán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Después, les dio esta orden a Ilcías, a Icam, hijo de Zafán, y a Abdón, hijo de Micaías, al secretario Zafán, y a su ayudante personal, a Zahías. Vayan a consultar a Dios, para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Ellos fueron a ver a la profetisa Uldá, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Uldá era la esposa de Salúm, hijo de Tigbá, y nieto de Arjás. Salúm era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Uldá les contestó. El rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo esto, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Uldá. Entonces el rey mandó a llamar a los dioses de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y sus ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín se comprometieran a obedecer ese pacto y ellos cumplieron el pacto del Dios de sus antepasados. Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados.